Buenos días gente, mi nombre es MegaCR y aquí estamos en un nuevo video para el canal Como lo podrían haber leído en el título, si es que leen el título Voy a comenzar una nueva serie, una serie de retos Así que los invito a que ustedes en la caja de comentarios a partir de este video Empiecen a comentar retos que quieren que yo haga o no Alguna partida de la sofás Claro, otra vez son de la sofás los retos Pongo varios ejemplos y me pueden poner Mega, quiero que mates con lanzador, quiero que mates con toda la partida O quiero que quedes de primero solamente taggeando O tienes que matar a 4 con palo o con clavos Quiero que ustedes exploten en su mente la mayor cantidad de retos que ustedes puedan tener ahí en su mente Que quieren que se vean en un canal que no hay que ver Sebas mata a 5 pero antes tienes que atendirlos con una botana Y también está la opción del equipo Ahora otro ejemplo, Sebas mata a 4 con el atador Y el equipamiento tiene que ser revolver, una arma larga, encubierto 1, fabricante, etc, etc Ustedes me tienen que poner en el equipamiento Si no me ponen en el equipamiento, pero el reto es bastante bueno Solamente haré el reto y el equipamiento lo haré yo a mi elección Y bueno gente, esa es la idea que quería dejar en este video Ahora los dejo yo con el gameplay de fondo Y también con el combat que realicé conmigo Shadgameron Nada de Shadgameron va a estar en la descripción Así que pasen a verlo Se ven MegaSR y nos vemos en el próximo video Espero que dejen bastante gente Y apoyen con esto ¡Ey! ¡Miren! ¡Una luciérnaga! ¡Que vengan! Bomba activada, cuida tu trasero ¡Ey! ¡Mira! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! Un uniformado menos ¡Vengan! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Veamos qué hacen con algo de humo! ¡No me lo! ¡Esos uniformados están liquidados!